¡Ratio Lobo! ¡Rulado salvaje! ¡Rulado salvaje! ¡Rulado salvaje! ¡Rulado salvaje! ¡Rulado salvaje! Y hoy me dices que te vas, que encontraste a alguien más Que no te importa lo que estés sufriendo, que nunca me amaste, que te deje en paz Creí que me amabas y moría por mi dentro, me mataba el alma al saber Cuando has sido un pobre diablo, por ti todo lo he olvidado Porque tú has hecho de mí un hombre fortunado No me dejes de amar jamás, este mundo sin ti no es chica Cariño mío, eres tú mi destino, cambiaste mi vida desde que estás conmigo Como tú, no hay nada igual, siempre te voy a amar Cariño mío Recuerdo que tú me dijiste que no había problema, que ya no importaba Es obvio que aún te duele, te movió el tapete con esa llamada Lo sigues amando, no cabe duda de que salgo sobrando Ricardo Borbonio Esta es la historia tan triste que vivo, me diste espero y me siento confundido Y es que no tengo que encontrar el minuto por lo busco ¿Y cómo la encuentro? ¿Y cómo le explico? ¿Y cómo le hago? ¿Para que me crea que la necesito? Para conquistarla, sé detallista y llévale flores Yo no sabía Tenías otro nombre y apellido, tampoco mencionaste a tu marido Tus cinco años de más y cuatro hijos Es algo que me tiene confundido Ya entiendo aquellas citas de... Esto puede ser... Fuego en tu piel Y sabes que... Se me antoja... Todo de ti mamacita Y tú los primos de Doral, oiga ¿Por qué me has enseñado a conjugar lo que es el beco amar? ¿Por qué los días se pasan volando si estás junto a mí? ¿Por qué me has recordado lo importante que es el sombre y mi musa perfecta? Y así de repente morderte los labios Quitarte la ropa y en unos minutos estar haciendo el amor No hagas caso del mal Yo te quiero amar Y yo te quiero pasear en mi troca blindada con mi cama Cuando te miro me haces suspirar Si me sonríes no sé qué pensar Comienzo a imaginar ¿Qué haría yo? Si tú me dieras una oportunidad Por tenerte entre mis brazos Haría yo hasta lo imposible Y miéntele Dile que sin él no vivirías Dile que él es casi reemplazable Miéntele porque a mí no podrías Ya no me llames más Ya no me llames más Para decirme que me extrañas Ya no me pidas más Una noche de mi vida Y tú lo Quiero ser tu canción Desde el principio a fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu jazmín Ser el cabón que te suaviza El paño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Puedre donde sea Quiero besarte en tus sueños Y verte dormir Y yo Nunca pensé que un día te perdería Yo te sentía tan segura Pensaba que siempre ibas a ser mía Pero tú No soportaste vivir de mentiras Y un día te fuiste en silencio Y no volvías a Música El que va a salir ricanico De niño tiene la pinta Como el que va a ser panzón Se le mira en la barriga Y yo salí enamorado Pregúntele a la chiquilla Saliendo del caja Y olvídate A donde vaya a ser feliz Estaré bien Tú vas a estar mejor sin mí Perdóname Perdóname Si alguna vez te hice Tu sueño Mafia Nueva Sinaloa Pura plebada de arranque Carros de lujo y viejes Ropa de marca Ferrari Traen la herencia de los viejos Comandando las ciudades Radio Lobo Tu lado salvaje 105.9 FM 790 AM 105.9 FM Y 790 de amplitud modular Radio Lobo Las 24 horas del día Somos parte de ti Radio Lobo Controlando tus sentidos La mejor música 105.9 FM 790 AM Radio Lobo El lado salvaje de tu radio